Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Quiero soltar una palabra sobre ustedes. Que siempre que venimos aquí a soltar una palabra de bendición. Y más con esta nueva visión de hacerlo devocional en imagen. Para que te identifique y te encuentre que está cerca con la persona que está ministrando. Son todos bienvenidos en cada nación. Bendecimos nuestra nación Estados Unidos donde estamos. Bendecimos República Dominicana que es mi nación de donde somos. Y cada nación que son parte de esta historia que estamos escribiendo y parte de este avivamiento. Siempre decimos que quiero antes de empezar que active toda la campanita de YouTube y de Facebook. Porque hay muchas personas que se están quejando porque no le están llegando las notificaciones. YouTube tiene tres campanitas. Creo que Facebook también tiene que activar la última de arriba para que te lleguen todo el contenido de que se está subiendo. Siempre también le digo no subimos contenido para llenar un espacio en una plataforma sino una palabra que te direccione. Y yo quiero bajo el tema, bajo el tópico de la palabra que voy a desatar es no corra. Esa es la palabra que quiero desatar en este día. Había un hombre en la escritura llamado Moisés que mata a un egipcio. Aquí voy a empezar para establecer un fundamento y levantar columnas como ustedes saben. Y este hombre Moisés mata a un egipcio y él sale corriendo el camino a Madiano. No sé qué cosa espiritual te ha pasado en tu vida que quiere esconderte, que saliste corriendo de donde estaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Pasan 40 años y este hombre llamado Moisés se le aparece Dios. Dice cuando Moisés traspasa el desierto en Madian. Él se le aparece en una salsa al diente y lo llama desde aquella salsa el ángel. Dice Moisés, Moisés. Y cuando lo llama, quiero que usted después vaya a la Biblia, al libro de Éxodo. Y se va a dar cuenta el llamamiento de Moisés. En poca palabra, cuando Dios se le aparece en el ángel, que le llama desde aquella salsa, que te está diciendo, aunque tú corras, yo te me voy a aparecer. No sé por lo que la frustración que tú estás pasando. Moisés estaba frustrado, corriendo, un prófugo había dejado su familia. Pero Dios se le aparece en el momento que Dios dice, me le voy a aparecer. Y quiero saltar aquí en el libro de Isaías. Voy a darte un texto aquí. En el libro de Isaías es capítulo 42, 9. Que me encanta este libro de Isaías, capítulo 42, y verso 9. Amada hija e hijo. Y aquí se cumplieron las cosas primeras. Mira, mira cómo empieza. Y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. En poca palabra, lo que te está diciendo, que Dios tiene cosas nuevas, aunque tú salgas corriendo. Moisés salió corriendo, mató un hombre, salió como un prófugo, lleno de frustraciones, lleno de pensamiento encontrado, lejos de todo su lugar, de donde estaba. Y voy a sustentar con esto. Y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorio. Se hizo notorio, porque cuando él regresa, toda la Biblia es conectada. Eso, lo que estoy conectando con Isaías, se hace notorio. ¿Por qué? Porque el hombre viene empoderado. Después de salir corriendo, de estar frustrado, ahora viene empoderado. No sé lo que te ha pasado. ¿Qué te han hecho? Si fue un familiar, o fue tu esposa, o tu esposo, o alguno de tus hijos, tu padre, o tu mamá. En la condición que usted llegó aquí en este día. Por eso hacemos estas reflexiones, estos devocionales, para que la gente se identifique con cada palabra. Y esa palabra sea de gran bendición. Entonces, yo lo que vengo a anunciarte, que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y ese Dios eterno está aquí. Moisés pensaba que en su mente, ya no iba a suceder nada. A lo mejor tú piensas que ya hoy es tu último día, que lo que te pasó no va a Dios a restaurar tu vida. Quiero decirte que hay un Dios eterno, que en la condición que usted se encuentra, ese Dios te ama. Dios está empezando a hacer cosas en tu estado de ánimo, cómo te encuentras, lo que te ha pasado, tu estado de ánimo en tu ciudad, en tu ministerio, en tu empresa. Dios está anunciando que viene algo nuevo para contigo. Faltan dos meses para que se vaya este año 2021, donde vamos a entrar en 2022, donde vamos a provocar cosas. Hay una unción nueva que viene para tu vida, hay una visitación de Dios, hay una visión nueva que viene para tu vida. Es más, de hecho, hay vestidura nueva, hay un manto nuevo que Dios te va a entregar. De un frustrado que está corriendo, que quiso correr, ahora viene un Dios, ahora viene un Moisés empoderado porque Dios se le aparece. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, que Dios se te va a aparecer. Yo le hago un decreto sobre tu vida, que la herida que te hicieron, Dios mío, que todo lo que te ha pasado, Dios lo va a sanar. No abandone tu lugar de lucha. Hay una presencia tremenda, mujer, que me está viendo. Dios está derramando una unción nueva, un vino nuevo. Dios está derramando sobre ti fuerzas nuevas. No abandone tu lugar de lucha. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Hay algo tremendo en Juan 21. Aquí creo que voy a hacer una segunda parte de este devocional. Mira lo que sucede en el libro de Juan 21. Por eso te digo no abandones, no abandones, no abandones tu lugar de lucha porque ese lugar donde tú estás luchando. Te voy a leer a Juan 21 del 1 al 8. Es tremendo lo que está aquí sucediendo. La historia de estos hombres que quisieron correr, que quisieron ya dejarlo todo. Pero lo mismo a lo mejor se te está pasando a ti, pero Jesús se te va a aparecer. Después de esto, Jesús se manifiesta a otra, ve a su discípulo junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás y Amado el Dirino, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro le dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos, vamos nosotros también contigo. Por eso el título de esta palabra, de esta reflexión, de este devoción es no corra. Entonces fueron y entraron en una barca y aquella noche no pecaron nada. Qué tremendo, no pecaron nada aquella noche. Cuántas veces hemos querido hacer cosas, lograr algo que queremos y no se nos da. Él corrió como corrió Moisés. Pedro corrió a lo mejor como ha corrido usted y dice, pero por qué me encuentro con esta palabra? Estaba navegando en YouTube, estaba navegando en Facebook y me encuentro con una palabra que no corra porque Dios te ama. Dios sabía lo que estaba pasando y te encontraste a un amigo. Dios te mandó, oye, el pastor soltó una palabra o el que no corra, que lo aguante, no lo ganche. Yo aprendí que usted no tira la toalla porque la toalla la tiene el manille tuyo. El que te está manillando, el que está ahí contigo, que te está limpiando el sudor, que te está limpiando la sangre. Mi manille es Jesucristo y no va a abandonar tu lugar. No abandone tu lugar, porque hay lugares que a lo mejor tú has fracasado y vas a ser el mismo lugar donde vas a recibir la bendición. Ya voy a terminar, por favor. Hoy miren esto, por favor. Esto es tremendo. Aquellos días no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y por qué Jesús se le aparece en la playa? Te espero en la segunda parte de esta palabra. No corra. Te bendigo que el Padre te guarde. Ayúdanos a ganar almas. Tenemos una campaña agresiva. Trae una familia en nuestro canal de YouTube o en nuestra plataforma de Facebook. Síguenos en Instagram y síguenos en Tito. También tenemos congreso. Todos los meses hacemos congreso. El congreso de ahora es un congreso poderosísimo que no te lo pide perder, que es el viernes, el sábado y el domingo. Dios te bendiga. Un abrazo desde el estado más pequeño de la nación, que es la Providencia. Providen Road Island. Busca nuestra iglesia. Si quieres venir de vacaciones tres días, te vamos a recibir con un cariño, con un abrazo. Pero la palabra que dejó impregnada, Moisés corrió, Dios se le apareció. Pedro corrió y Jesús se le apareció. Y usted quería correr y Jesús se le apareció a través de esta palabra. No corra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre. afa. Gracias.